Vamos con más información, fue entregada a la comunidad la obra que permitió reabrir un tramo de la Carrera 27 en Manrique, que desde octubre pasado permanecía cerrado tras un desprendimiento de tierra. La inversión en la obra fue de 640 millones de pesos. Este es Versalles número 2, ubicado en la Comuna 3 Manrique. Y esta es la Carrera 27, la única vía de acceso que tiene el barrio y que sirve además de entrada a la Onda y la Cruz. En octubre pasado, el lugar fue noticia por cuenta de un derrumbe que dejó incomunicado el sector. 25 mil personas se vieron afectadas, por lo que debió declararse una urgencia manifiesta. Los buses ya no subían, la gente llegando tarde al trabajo. O sea, son cosas que sinceramente fueron maluquitas. La alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, acaba de entregar a la comunidad la obra que implicó la reconstrucción de este tramo de la vía con un muro de contención y un sobre ancho. Por fin, después de meses incomunicados, los barrios volvieron a unirse y el transporte se normalizó. El tema de movilidad va a mejorar, porque esto aquí ya se va a convertir en un cambiadero vehicular. La inversión de la administración municipal fue de 640 millones de pesos.